Hola, hola, ¿cómo están mis reinas preciosas? Aquí tenemos a Luciana, ella es la muñeca de nuestro reto. El día de nuestra clase se nos pasó y no tomamos la medida de los ojitos. Esta dejamos de tomar la medida de los ojitos y también donde colocar el lacito para Lucianita. Voy a girarle la cabecita y aquí voy a tener su peinado de Luciana. He colocado un hilito para poder amarrarle su lacito. Voy a colocarlo acá, justo donde hemos tomado todas las trencitas. Y voy a amarrar, es aquí donde vamos a colocar el lacito de Luciana. Lo pueden también poner con una liguita de cabello para niñas. Aquí está, voy a amarrarle. Y tiene que quedar en la unión de todas las trencitas. Acá. Ahí. Voy a cortar este excedente y el lacito de Luciana me va a quedar ahí, ¿sí? Debajo de esta florcita. Luego, voy a girar a mi Luciana. Aquí tengo su carita de Luciana. Miren qué preciosa que es. Tiene una pestañita, se nos ha pegado. Voy a tomar los ojitos. He utilizado en ella ojitos de tornillo. ¿Qué medida tienen estos ojitos? Tiene de medida un centímetro. Ojitos de tornillo de un centímetro. Si utiliza perlita, es perlita número ocho. Pero como no en todos los países utilizamos la misma perlita o el número no es igual, voy a tomar la circunferencia de mi perlita que viene a ser, a ver, a ver, a ver. Viene a ser tres centímetros y medio toda la circunferencia de mi perlita. Bueno, mis reinas bellas, nos vemos en el grupo. Les mando un besito.